¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola soy Marco Muñoz, Marquitos Wey de la agrupación Artesano. El día de hoy estamos viendo acá el festival de KNEI, compartiendo con los artistas y viendo cómo está la vuelta por acá. El año pasado nos tocó en la tarima y vemos cómo se reparte en el festival. Contento porque hay una participación mejor, pero un poquito triste porque no estamos con el aparche aquí, estamos solamente nosotros dos, DJ y yo. Bacano que apoyen carreras de otros artistas, los nuevos, que no estén quejándose de solo rosca, participen de los procesos, participen porque las convocatorias están abiertas, entérense, no solamente entrar a las redes sociales, sino participar de lo social de las redes. Entonces, un abrazo y saludos para el parche de Kenny. Somos grandes y somos clásicos. Todo bajito, todo bajito, vamos a subirlo desde el público, ¿qué? Sí, una balada de la tarde. Hola, familia, yo soy J con The Truck, estamos aquí en el Festival de Hip Hop Kennedy en este 2018. Salud muy especial para todos los gestores culturales y para toda la organización, para todas esas personas que hicieron parte para que este proyecto tuviera el éxito que tiene. J con The Truck, MC, productor musical de acá de Bogotá, representando orgullosamente la localidad de Kenny. J con The Truck. La luna alumbra, anoche siempre en umbra, se acostumbra a divisar en el camino diversas rutas y entre muchas y diversidad de escuchas. En sí escuchan señoras lágrimas de sangre en esta guerrilla sin capuchas. ¿Tú qué escuchas? Que espíritu y alma se alimenten. Por lo menos hay que llenar con buenas cosas nuestras mentes. Diferentemente al pensamiento de otras personas. Me tomo esto, cuídense, pues si otros no tomen por moda. Y sea una broma, que he hechizado por la música y tu aroma. Cuatro paredes, un micrófono es la grandeza de mi zona. Se perdonan los errores, es un proceso natural. Pero se trata de mejorar, o mejor dejarte inventar. Ni conexión va más allá, se dan un plano espiritual. Ponga atención, mucho cuidado amigo que estormenta el montón. No es igual a lo otro, nunca lo comparen, no. Bueno, mi nombre es Ricardo Pacheco. Tengo el gusto y el honor de ser el presentador del Festival de Kennedy en sus 15 años. Hoy estamos conviviendo con las familias. Algo bien importante, muchos niños y niñas en tarima. Un artista internacional y un excelente comportamiento que nos dice que el arte, la cultura y el deporte deben seguir siendo motivados para toda la gente que ama el hip hop. Esto es el Festival de Hip Hop de Kennedy, 15 años. Tengo la camisa porque el otro tiene frío. Si tiene hambre mi perro, pues comamos de los míos a la gente. Que vaya siempre a su honor y no los fritos y amenizas que aparentan tener todo. Son tan miserables que solo tienen dinero. Yo soy millonario, tengo el cariño del gero. Yo soy millonario, amigo mío, me gusta lo que digo. Es que soy inmigrado en el sur y sé muy bien de lo que escribo. Sé lo que es un desayuno con agua, panela y pan. Le va a darme a su tumbada para salir a camellar. Se lo que en la noche buena, sin estrenar un juguete. Y salir a paliar sin tener plata para el compete. Por eso, hasta que llegue al ataúd. Un lo orgulloso me siento desde que se me ha dado. ¿Bando acá? ¿Bando acá? Buenas tardes, Juan. Buenas noches, que lindo público tienes, papá. ¿Qué me llave? ¡Hey! ¡Hey! ¡Levanta la manito! ¡Somos chicos de Colombia! ¡Sí! ¡Así somos! ¡Vamos! 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 ¡Así me descubrí! Fui que quise ser, por eso sigo vivo aquí Al armarme no les funcionó, soy el mío Mucho blablabla al momento de convenir Voy a hacer despertar el suelo a mí De la esquina también saqué lo que viví No me complique mi virtud de ser el MC Que por los tiempos de los tiempos dará de sí Aterrizarlos al suelo Noche fume, fume, siento que de tono sume Blanca tué Que mi Monchi Reggio se presume Que entume tu tiempo cuando bien te coloca Sé de casos que le abrió la mente y le cerró la boca Así que tome nota, nada mejor toma una Mille Y pide una Mike Walker en el número del Chile Solo dile que no tarde, porque estoy en modo fresco No tengo a la que quiero, más fumo lo que merezco Siempre lleno el frasco de mi clica no falte Si el mundo te molesta no critiques Solo salte No hay quien a ti se aguanta algo que no es necesario No hay quien a ti se aguanta algo que no es necesario No hay quien se aguanta algo que no es necesario Eagle